En el destacamento policial de la localidad de Telier se detienen tres camiones con cargamento de fardo de lana en un control rutinario de los que venimos realizando a lo largo y ancho de la provincia con perros de la división Canes. Los perros marcan en uno de los camiones fardos de lana, por lo cual el personal policial que estaba en el operativo procede a detener uno de los camiones. Se le da intervención al juzgado federal de la doctora Marta Llanes que es la que tiene jurisdicción en zona norte y se procede a realizar una muestra sobre alguno de dichos fardos. Arrojando resultados positivos. En esto creo que tenemos que ser cautos en cuanto al marco de la investigación tratándose de tres camiones con aproximadamente 200 fardos y estando ya en manos de la justicia federal por el hecho de que si bien los resultados son positivos no se cuentan en la provincia y el juzgado federal así nos lo hizo a saber ha hecho requerimientos a las fuerzas federales que procedan a hacer las averiguaciones pertinentes en cuanto a cuánto sería la cantidad y si realmente es positivo en cuanto al volumen de sustancias incautadas. Queremos felicitar al respecto a las fuerzas policiales intervinientes a todos los efectivos de la provincia que diariamente trabajan en estos controles que a veces sabemos que molestan un poco a la comunidad porque se realizan constantemente en todos los puestos e ingresos a localidades pero es en miras de esta lucha que se lleva a cabo en contra del narcotráfico y en contra de la delincuencia en general.